¡Esto es Sudáfrica! ¡Y hay un año! ¡Y nos con! La cita era en Malros Arch, justo en el sitio donde se ubicó la réplica del ángel de la independencia para seguir el partido inaugural de la Copa del Mundo. Pero la sorpresa es que la plaza se llenó de playeras amarillas. Los mexicanos eran a cuenta gotas, pero se dieron a notar a la perfección cuando se entonó el himno nacional. Lo hicieron con sentimiento, pasión y orgullo, aunque los locales decidieron que no se quedarían atrás e hicieron cimbrar los inmuebles aledaños. Después, en el partido, el tri tuvo las mejores oportunidades de inicio, pero los bafana-bafana fueron los que estallaron en júbilo. Al final fue un empate que dejó felices a los sudafricanos. Sin embargo, los mexicanos se quedaron con un sentimiento de insatisfacción. Saben que se pudo haber hecho historia en la inauguración de la Copa del Mundo. Pero yo creo que el empate está bien, pero pudo haber sido un poco más costoso para México. No me gustó, tuvimos muchas llegadas y sigue habiendo el mismo problema, no se puede definir ya en el área, no es posible. Pero bueno, no todo es negativo para los aficionados aztecas, ya que el empate les permite seguir conviviendo sin temor ni sentimiento de represalias al lado de los sudafricanos. Y hay algunos que lo aguantan, otros no, y es mejor estar todos felices con un empate y seguir bebiendo, comiendo como todos lo hacen. Tras las ansias del debut, ahora hay que centrarse en clasificar.